Chicos, me acabo de hackear Roblox, este no se por qué, la banda marcial. Se lo hace, así como lo hace con la tinta. Y se le está acotando, así que caiga el río. Y se le está acotando, así que caiga el río. Y se le está acotando. Ya está. Y se le está acotando. Y se le da. Y se lo hace acotando. Y se le está acotando. Gracias.